Me parece que no te lo bancaste, si Yeyo en este caso para mí es el protagonista, bancátela, decile, bueno, estás bien asustado. Bueno, pero no me parece correcto, digamos que acá estamos todos juntos, estaría bueno que te aprendas mi nombre por lo menos. No, yo sentí que es al revés, que tendría que aprender a respetar a ella, porque decirme la bailarina de... Tras de cámara nos cruzamos cuando terminó ese día, y me dijo, te voté porque me lo dijo mi bailarina. Yo tengo que responder, no, yo lo mismo que dije recién. ¿No te acordás, Yeyo, que me dijiste eso? No, te dije que no teníamos otra opción porque era... Bueno, por eso. No teníamos otra opción, lo decidió ella y te votamos a uno. Pero es una decisión de los dos también, o sea, también... Él tiene sus amigos, yo tengo mis amigas. No, él me dijo otra cosa. Ponganse de acuerdo. Todo bien. Ya prenderá. Ah, güey. Se picó, ¿eh? ¿Aprendiste, Martu? Qué tranque esté bailando. Bueno, Martu, lo que hablábamos primero, ahí claramente se ve como ella trata mentiroso a Yeyo y... Sí. De verdad, no pasó nada con eso. ¿Lo hablaste con él? No, no pasó nada. O sea, sí, obviamente lo hablamos, pero igual no era algo que Yeyo me tenía que aclarar o yo a él. Es como que ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? ¿Por qué tanta hazaña entonces de ella? No sé, porque quedamos sorprendidos los dos, la verdad. Porque pensamos que, bueno, si nos vota, qué sé yo, tenés que votar a alguien, tenés que elegir a alguien, entonces era lógico que podemos ser nosotros. Pero después cuando empezó a decir que Yeyo es un falso, que yo soy la valeriana de... Después le aclaro que no, y sigue. Entonces dije, bueno, está picante la cosa. Hay una guerra muy fuerte con todo el tema, Camila. Vamos a explicar primero que había un complot contra Camila Holmes de varios participantes, que finalmente no resultó que ni sabe del tema, porque al final terminó Tully siendo la que más votos tenía. Pero qué pasa, Kenis lo adelantó con Guido Sáfora en Intrusos, el viernes me parece que fue, que ellos ya sabían que Camila se quería ir del programa. Y es mentira que se va porque está incómoda con lo de Martu. Esto sumó, digamos, que no le gustó nada el complot y qué sé yo, sino porque tiene contratos y cosas previas. Para el verano, ella tiene cosas que hacer en el verano. Quiere estar en punta del este tomando... O sea, no es justo que le eche la cuenta a un chico. Es la única. Y la que fue lo que... Keni, vos qué sabés. Pero qué decís, Keni, vos? Que quiere estar en punta del este, pancita para arriba. O colita para arriba. ¡Oh! Puede ser. A veces pasa. No, está perfecto. La que puede, puede y el que no se queda acá bailando. No, pero a veces sucede que vos te llaman para hacer el bailando y decís que sí, pensando que tal vez vas a estar un mes, dos meses. Y claro, no te imaginas si te van pasando la gala. Y además hablamos de un bailando que es siempre termina en diciembre y que se estiró hasta febrero. Claro, un mes más. Me parece que ahí, sí, lo que pasa es que la pregunta... Pero ¿sabés lo que pasó? Ah, sí, la sé. En realidad, Cami se enteró de que íbamos en contra de ella y fue uno por uno pidiendo que no la votemos. Ah, mirá. Pero si de quién era, no se sabe. Denís, Denís, pasó exactamente eso. Yo que estuve ahí, te digo. ¿Tal cual? Después de esa escena que tuvieron, que hicieron el vivo de Instagram, eligieron ellos, los tejedores, el club de los tejedores. ¿Quiénes tejieron? ¿Quiénes? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Toda la noche. ¿Quiénes? 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 ¿Lali también tejieron? ¿Lali también tejieron? ¿Lali? ¿Lali, chicos, me pone hablemos de Lali? Estuvo Jitsu, el bailarín de Coti, ahí el testigo. Otro tejedor. Y ahí te cuento, eligieron el nombre de Cami. Van a cenar y tejen. Uno de los tejedores sintió culpa y fue y le dijo a Cami. Sí, Cami, vos es que te elegimos entre todos. La fuente no se vela. No fue Guido. ¿Fue Guido? No, no fue Guido. Vos te digo, se querés. Fue una mujer la que tuvo culpa y le dijo a Cami. No, no, es lo único que voy a decir, no fue una mujer. Les quiero avisar que está llegando, Guido, cuando entras vos así. Igual entra el desgraciado. ¿Qué es? Igual yo puse un tweet. Ese tejedor. Igual yo puse un tweet y se enteró todo el mundo. Ese tejedor le cuenta a Cami y Cami dice, ¿cómo? ¿Me quieren votar? No, no me voten, podfis. Suplica y cambian todos. Pero pará, o sea, éramos, estaban varones, éramos Guido, Jitsu, Brian y yo. Uno de ustedes. No fue Zafora. No es Kenis. No fue Zafora, según vos. No es Guido. No fui yo, o sea, queda Brian y Jitsu. Jitsu no creo. Listo, Brian. Ya fue, lo digo, fue Brian. Brian. Brian se arrepintió y le contó a Cami Holmes de todo este complot. Brian me contó ayer, hoy es domingo, ante, ante ayer, me contó que sintió culpa y fue a hablar con... Ahora alguien me ordena la cabeza, perdón. Sí. A ver. Porque si complotaron ustedes, Kenis, nadie nombró a Yello ni a la pobre Martu. Claro, ¿cómo se enteró Martu? Complotaron en contra de Cami. Sí. Brian le cuenta y los ataca a ellos. ¿Por qué? Pero Cami... No, porque Cami cuenta que Yello fue y le dijo que Martu la quiere nominar. Claro, porque en la anterior la nominamos a ella y después ella dijo, como que Yello dijo... Pero pará, yo te dije a vos, Martu, que Yello me dijo lo mismo. Te lo conté. Expliquen a la audiencia que no entiendes. Sí, la gente está perdiendo. La gente está perdiendo el debate. No, que Yello me dijo, Martu te quería nominar, o sea, por mí. Ah, te manda enfrente. Te lo conté. Ah, no, pero eso te lo dijo en Frente Mío. Claro, claro. Bueno, sí. Una joda. A ver, vení. Pero se ve que Yello te va tirando a vos la responsabilidad. Pero Martu se enteró del complot con Cami. No, yo no tenía idea de eso, la verdad. No, no, eso no está. Fueron a votarla por descarte con... Pero Camila se enojó con ello, se enojó también con el Cone, porque dice que en vestuario le ofreció un mate y después la votó. Gracias.